La USO llevó a cabo una reunión con la Fuerza Pública, la Alcaldía Distrital y el Ministerio Público en aras de buscar espacios de diálogo y la instalación de una mesa técnica con Ecopetrol luego del anuncio del nuevo modelo operativo de subsuelo en el Magdalena Medio. Razón por la cual el sindicato adelanta una protesta en el corregimiento del centro desde hace seis días. Dialogamos un poco acerca de la situación real de lo que sucede en el área de producción de Ecopetrol, en la BRC. Nuestra lectura, nuestras denuncias, donde se evidencia el despilfarro, el daño ambiental, la decisión política de Ecopetrol de marchitar esta sesión y de acabar con eso. Les aclaramos todas las dudas, pero también le hicimos propuesta a la mesa para que sea trasladada a Ecopetrol. En ese sentido, el comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel Alexander Sánchez, junto con los entes asistentes, mostraron su voluntad para ayudar a que se abran canales de diálogo entre la empresa y la Uso, que permitan de esta forma una solución al conflicto laboral. Bueno, los representantes de Uso, tanto a nivel nacional como a nivel regional, han solicitado que se cree una mesa de diálogo con directivos de Ecopetrol con poder de decisión, que permita la atención de diferentes factores relacionados con el sistema de contratación que se está presentando a través de terceros a nivel de operadores de Ecopetrol y que se tengan en cuenta los requerimientos y solicitudes por parte de empleados de Ecopetrol y así como del gremio sindical. El presidente de la Uso hace un nuevo llamado a Ecopetrol para que este tema sea de interés nacional para la empresa y que se ponga fin al marchitamiento de la sección de subsuelo. Interlocutemos con quien tenga nivel de decisión, porque Ecopetrol nos está poniendo a interlocutar con compañeros con todo el respeto, pero solamente están haciendo los mandados de Ecopetrol, no tienen posibilidad de decisión. Decimos Felipe Bayón, Alberto Consuegra, Carlos Santos, propongan o dispongan pues de un nivel de discusión para la altura de este tema, porque este tema es transversal, este tema es de profundidad política para el futuro de la empresa y el futuro de los trabajadores. Sobre el equipo FRAN 4074 que permanece aún bajo cuidado y custodia del sindicato, el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio indicó. Hemos verificado efectivamente que el vehículo no se encuentra obstaculizando la vía pública y hemos encontrado por parte de los representantes de la Uso toda la disposición para mediante el canal del diálogo poder dar una solución satisfactoria de esta situación. ¡Gracias!